¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando ¿qué planes tenía un adolescente de 16 años? ¿Qué sucedió con ella? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise con hoy un nuevo video en Toppsicopedia. Y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de Mekaila Bali. Mekaila Bali nació el 2 de julio de 1999 en la ciudad de Yortong, ubicada al suroeste de Saskatchewan en Canadá. Su madre es Paula Bali. Tiene un hermano y una hermana menor. Fue criada por su madre, su abuela Margaret Niggerbal y su tía. Fue descrita por sus amigos y familiares como una chica tranquila, tímida e introvertida, del tipo de persona que prefiere escuchar más que hablar. Era una gran fanática de la serie de libros de los juegos del hambre. Le gustaban los videojuegos de fantasía como League of Legends. Tenía una gran pasión por la música. Tocaba el violín, el piano y era una estudiante activa en clases de drama y música. Había mostrado su interés por convertirse en maestra o veterinaria. Al momento de los hechos tenía 16 años y asistía a la escuela secundaria Sacret Heard. Ella tenía una vida relativamente normal. La amiga más cercana que tenía era Shelby Natuk, una chica con la que había asistido a la escuela desde noveno grado. A pesar de tener amigos, ellos mismos la describieron como una chica solitaria. No se relacionaba con nadie fuera de la escuela y la única actividad que realizaba aparte de su rutina escolar era tomar clases de música y violín. Algo muy importante en este caso es que a pesar de ser una chica solitaria, sus amigos dijeron que ella hablaba con varias personas por internet, aunque sus amigos no tenían muchos detalles de quiénes eran estas personas. Según Shelby, Mekaila había mencionado por lo menos cuatro hombres con los que había entablado una amistad a través del internet, aunque estas relaciones fueron de corta duración. Sé que habló con al menos cuatro tipos de los que nos contó. No eran de aquí, eran de Estados Unidos o Manitoba, de cualquier otro lugar. Nunca me gustó la idea de que ella se mensajeara con chicos en línea porque es un poco superficial, pero ella no me escuchaba. Ella hizo lo suyo, pero probablemente yo también habría hecho lo mismo, dijo Shelby. Mekaila usaba redes sociales como Snapchat, Instagram y Kik. Al parecer no se sentía muy a gusto con su círculo social y ella quería expandirse y tener más amigos. En una publicación del 1 de marzo del 2016, casi un mes antes de los sucesos de este caso, ella compartió una captura de pantalla de su perfil de Snapchat en Instagram incitando a otros usuarios a conectarse con ella. Estoy buscando amigos de Snapchat porque no tengo ninguno en la vida real. Agrégame, por favor, no seas un jodido idiota y me envíes desnudos asquerosos. Solo busco un amigo. Algo peculiar es que días antes de su desaparición, Mekaila había hablado sobre dejar la ciudad e irse a una más grande. Una donde hubiera más actividades para los adolescentes, más tiendas de ropa y centros comerciales más entretenidos. Shelby, su amiga, dijo que este tema de conversación había sido algo que habían compartido entre amigos, pero que no lo tomaban tan en serio porque lo veían como un sueño que aún no iba a suceder, así que no le dieron tanta importancia. Con este pequeño resumen de la vida de Mekaila, pasemos a las extrañas actividades que ella realizó antes de desaparecer. El día lunes 11 de abril de 2016, ella salió por la tarde con Shelby y otra amiga llamada Oksana. Fueron a comer a un restaurante de comida rápida. Mekaila habló sobre querer viajar a algún lugar, tal vez Moose Yao o Prince Albert. También ella mencionó que iría de vacaciones con su familia a la localidad de Regina o Saskatoon. Después de la comida, el grupo de amigas se fue a clases y comenzarían las extrañas acciones de Mekaila. A las 4 y 35 de la tarde, después de que terminaron clases, Mekaila envió un mensaje de texto a Oksana pidiendo que la llevara al banco al día siguiente, que era muy importante. Entre las 5 y 6 de la tarde, Mekaila llamó tres veces al servicio de atención al cliente del banco TD, verificó el saldo de su cuenta y transmitió 25 dólares. Entre las 8 y 50 y 9 y 30 de la noche, envió mensajes de texto a su exnovio, a Shelby y a otra amiga llamada Amy Liang. A Amy le escribió que necesitaba ayuda, pero cuando Amy le preguntó por qué, Mekaila no respondió. A Shelby le dijo que se sentía mal por un chico y que estaba llorando, pero no especificó sobre quién chico. Y a su exnovio le dijo que se sentía muy mal, no era feliz y que planeaba ir por algunos días a la localidad de Regina. Al día siguiente, el 12 de abril de 2016, la madre de Mekaila dijo que no hubo nada fuera de lo normal. Ellos se levantaron, desayunaron y se alistaron para ir al trabajo ya a la escuela. A las 6 y 41 de la mañana, Mekaila le envió un mensaje de texto a su amiga Oksana, pidiéndole que le llevara al banco. Lamentablemente, Oksana no pudo ayudarla. Dije, el banco no abre hasta las 8 o algo así, y ella envía mensajes de texto a las 7 en punto. Entonces, ¿cómo puedo llevarla al banco? Sé que fue mi decisión, pero todavía me estoy culpando. Siento que debería haberla ayudado y llevado al banco, dijo Oksana. Más tarde esa mañana, la abuela de Mekaila la llevó a la escuela alrededor de las 8 de la mañana. La red Wi-Fi de la escuela mostró que ella inició sesión a las 8 y 8 de la mañana. A las 8 y 21, guardó una carpeta dentro de su casillero. Ya a las 8 y 26, salió de la escuela por una entrada trasera. Cuando Mekaila no apareció en clases, su ex novio le envió un mensaje de texto para preguntarle por qué. Mekaila le respondió que estaba al otro lado de la ciudad. No está claro qué camino tomó después de dejar la escuela. Unas cámaras de seguridad de una tienda la captaron caminando cerca de las rieles del tren hasta que salió de Ecuador. Ella caminó hasta el banco TD más cercano, pero llegó antes de que fuera abierto. A las 8 y 51 se puede ver por las cámaras de seguridad que ella estaba fuera del banco esperando mientras parece que habla por teléfono. El banco abre, ella cuelga la llamada, entra y se acerca a un cajero. A las 8 y 55 de la mañana, retira 55 dólares de su cuenta bancaria. Mekaila sale del banco y camina a una tienda de empeño que quedaba cerca. A las 9 de la mañana, le pregunta al dueño del local cuánto dinero le podía dar por un anillo de plata. El valor de la plata es realmente bajo, por lo que no era suficiente valor en el anillo para ni siquiera molestarse en hacer una oferta. Ella estaba callada, no parecía estar angustiada ni nada. Palabras de Terry Heddon, el dueño del local. Mekaila no pareció molesta cuando no pudo conseguir dinero y simplemente salió de la tienda y caminó hacia el sur. Cámaras de seguridad la captaron caminando hasta llegar a un restaurante compartido de Tim Hortons y Wendy's. A las 9 y 11 de la mañana, las imágenes del restaurante muestran a Mekaila comprando una bebida caliente, sentándose y usando su celular. Algo peculiar es que regresaba a ver en repetidas ocasiones la puerta detrás de ella. Y a las 9 y 17, parece que desarma su celular y lo vuelve a armar. Permaneció durante 13 minutos en el lugar. A las 9 y 23, sale del restaurante por una salida. Luego se da vuelta y regresa por el restaurante para salir por la otra puerta. Camina hacia el norte hasta que se pierde de vista. 20 minutos después, reaparece en una cámara de seguridad regresando a Tim Hortons. A las 9 y 49 de la mañana, ella tiene el teléfono pegado a la oreja mientras entra al restaurante. Se sienta, termina la llamada y durante 10 minutos parece estar esperando a alguien, mientras usa su celular y mira periódicamente las ventanas. Se pone los auriculares a las 10 y 3 de la mañana. Luego a las 10 y 12, envía un mensaje de texto a Shelby. Oye, necesito ayuda. Lamentablemente Shelby no leyó este mensaje, ya que ella dejó su teléfono ese día en casa. Ella lo leyó cuando terminó la jornada escolar y regresó a su hogar. Después de enviar este mensaje, Mekaila pasó apagando y prendiendo su teléfono 6 veces durante la siguiente media hora. Después de esto, volvió a enviar un mensaje a Shelby diciendo, No importa, ya lo descubrí. Después de esto, Mekaila salió del restaurante, pero dos minutos después regresó y volvió a sentarse. Ella parece que sigue hablando por teléfono, cuelga la llamada y a las 10 y 45 de la mañana se acerca a hablar con una señora que estaba sentada en una mesa al lado de ella en el lugar. La mujer fue interrogada por la policía. Ella dijo que Mekaila le pidió ayuda para reservar una habitación de hotel. La mujer dijo que no estaba segura si Mekaila necesitaba dinero o una persona con la suficiente edad para realizar la reserva. Pero esta mujer no la ayudó. La mujer también le dijo a las autoridades que Mekaila no especificó en qué lugar quería realizar la reserva. Mekaila vuelve a su asiento, hace otra llamada y sale del restaurante. A las 11 y 35 de la mañana, le envió un mensaje de texto a Shelby diciendo, Te veré en el almuerzo. A las 11 y 59, Mekaila regresa a su escuela, se encuentra con dos estudiantes y les comenta que tomará un bus para ir de vacaciones a Regina. Tres minutos más tarde, una cámara de vigilancia la captó saliendo por las puertas de la escuela, siendo la última imagen que se tiene de Mekaila. A las 3 y 40 de la tarde, la abuela de Mekaila la estaba esperando en el parqueadero de la escuela, pero ella nunca apareció. Mekaila no llegó a su práctica usual de violín que era a las 4 de la tarde. Las horas pasaron y la familia se dio cuenta que esta actitud no era algo normal en ella, y a las 8 de la noche la reportaron como desaparecida, comenzando una extensa investigación que hasta el día de hoy sigue abierta. Hay varias cosas peculiares que mencionar sobre la línea del tiempo de Mekaila. Primero, ella tenía su número de teléfono celular afiliado a la telefónica Telus. Uno pensaría que con los registros de Telus se podría saber a quién llamó durante todo este día, pero no fue así. De hecho, Telus no tenía registro de ninguna llamada entrante o saliente del número de Mekaila, lo que significa que ella realizó las llamadas telefónicas a través de alguna aplicación. La policía tuvo que esperar 10 meses para poder tener acceso a sus redes sociales, porque como sabrán, cada aplicación tiene sus propias leyes de seguridad. Por otro lado, normalmente ella llevaba un bolso a la escuela, pero este día ella llevó una maleta. Una maleta que como pueden ver en las imágenes, parece que lleva algo grande, pesado o muchas cosas. A mí personalmente me parece extraño que ella pueda salir y entrar de la escuela así como si nada. Pero bueno, yo no sé cómo funcionan las escuelas en Canadá. En un post que hablaban de este caso, una chica mencionaba que es muy fácil engañar al sistema de asistencia de escuelas de Canadá y que es algo muy común que chicos se salten en clases y entren y salgan del lugar. Los amigos de Mekaila dijeron que ella solía faltar a clases de vez en cuando. Por último, uno de los chicos con los que abrió a Mekaila en su escuela le dijo a la policía que parecía que ella tenía dos celulares. La policía descubrió que a las 7 de la mañana del día después de que ella desapareció, su teléfono ya estaba apagado. La policía entrevistó a amigos y familiares de Mekaila en varias ocasiones intentando entender qué pasaba por la mente de esta adolescente. Se realizaron varias búsquedas con voluntarios tanto en la ciudad de Yorkton como en sus alrededores. Una campaña de redes sociales tuvo mucho éxito y se expandió hasta otros países. Con toda esta difusión del caso, la policía comenzó a recopilar varias pistas que les llegaron. Una empleada de la estación de buses locales dijo que más o menos al mediodía Mekaila entró y preguntó por la hora que salía el siguiente bus. La empleada le dijo que a las 5 de la tarde y ella se negó a comprar un boleto. Después Mekaila fue vista en el restaurante Trail Stop que tiene conexión a la estación de autobús. Según los trabajadores, ella estaba sola y pidió algo de comer. Lamentablemente ella fue a una hora que era muy ajetreada. Así que los trabajadores no recuerdan si ella se encontró con alguien, salieron del restaurante juntos o se fue sola. El comportamiento de Mekaila, los comentarios que había dicho sobre irse de viaje, su usual uso de redes sociales y la gran maleta que llevaba ese día llevó a las autoridades a creer que tal vez ella se iba a encontrar con una persona que conoció por internet. Y puede ser que planeaban irse por un tiempo. Pero la pregunta aquí es, ¿con quién se iba a encontrar Mekaila? Mientras la policía entrevistaba a los amigos de Mekaila, Emiliant mencionó que Mekaila le había comentado que un hombre llamado Christopher, a quien había conocido por redes sociales, vendría a visitarla. El ex novio de Mekaila dijo que ella le había comentado que Christopher estaría cerca de la ciudad porque vendría a visitar a su madre, quien vivía en Saskatoon, un lugar que queda muy cerca de la ciudad de Yorktown. La policía canadiense se puso en contacto con un hombre que dijo ser Christopher y fue entrevistado por la policía canadiense y la de Estados Unidos, ya que él es residente de este país. Su casa también fue registrada por la policía, pero no se encontró nada y no había evidencia de que él estuviera en Canadá cuando Mekaila desapareció. La CBC se contactó con el hombre para pedirle una entrevista, pero él solo respondió con un email diciendo Todo lo que puedo decirles es que ella sufrió autolesiones hace unos años. Descartado Christopher de los sospechosos, la policía siguió otro nombre mencionado por sus amigos, un tal Josh. Parece ser que Mekaila conocía a este Josh desde hace mucho tiempo por internet. No tenían el apellido del chico, pero las autoridades se pusieron en contacto con todos los Josh que habían en las redes sociales de Mekaila. Encontraron uno que parecía ser el más cercano. Lo entrevistaron, revisaron su casa, pero no encontraron nada. Otra línea de investigación que siguió la policía fue la de una misteriosa persona que le envió flores a Mekaila el día de San Valentín del año que desapareció. Esto llamó mucho la atención de los amigos de ella porque las flores fueron entregadas en una caja y cuando le preguntaron quién las había enviado, Mekaila no les dijo quién fue. La policía descubrió que las flores habían sido enviadas por internet y lograron encontrar a la persona que las envió, pero después de investigarla, esta persona no tenía nada que ver con la desaparición de Mekaila. Su nombre nunca se hizo público. Sin más sospechosos en la lista, las autoridades volvieron a revisar las redes sociales de Mekaila. Como mencioné antes, ellos tuvieron que esperar 10 meses para tener acceso porque tenían que pedir permiso a empresas de Estados Unidos y cada aplicación tiene sus propias leyes de seguridad. Pero lamentablemente no pudieron identificar cuál fue la aplicación que Mekaila usó para realizar las llamadas, ya que en el 2016 las aplicaciones solo guardaban información por un corto periodo de tiempo. Después de 10 meses, esta información ya no existía. Eso es algo con lo que nos enfrentamos cada vez más como investigadores. La gente está constantemente activa en Snapchat, Facebook, Instagram. Hay toneladas de aplicaciones a las que la gente puede acceder y comunicarse, dijo la gente a cargo del caso. Una teoría que las autoridades creen es posible es que Mekaila usó la aplicación de Kik para realizar las llamadas. Esta aplicación te permite enviar mensajes de forma anónima, es decir, sin necesidad de introducir un número de teléfono. Solo con un nombre de usuario ya puedes usarla. Esta aplicación ha tenido varias controversias, ya que muchos pedófilos, acosadores y criminales han escogido y contactado a sus víctimas a través de esta plataforma. Se cree que tal vez ella pudo haber sido víctima de trata de personas. Yo no soy usuaria de Kik, así que no sé si su sistema ya ha cambiado, pero la busqué en la App Store y esta aplicación sigue funcionando. A lo largo de los años, las autoridades han seguido diferentes líneas de investigación. Se sabe que siguieron una en la que se cree que Mekaila cometió suicidio, porque ellos llegaron a saber que ella cometía autolesiones. La madre de Mekaila dijo que ella sabía sobre los cortes y la depresión, pero que no pensaba que ella estaba gravemente enferma. Aún así, Mekaila asistió a un grupo de apoyo de personas con pensamientos suicidas. Con el tiempo, la policía llegó a la conclusión de que Mekaila no cometió suicidio, ya que no hay ninguna evidencia que muestre que ella estuviera planeando terminar con su vida. A lo largo de los años, la teoría que más fuerza ha tomado es la que ella se iba a encontrar con una persona y tal vez irse por un tiempo indefinido. Puede ser que todo esto haya sido planeado, pero a último momento Mekaila comenzó a dudar. Por eso, en las imágenes de las cámaras de seguridad se la puede ver nerviosa. Se lleva la mano a la boca, mira a los lados. Tal vez, ella le debía dinero a esta persona, por eso intentó conseguir más dinero en la casa de empeño. O tal vez necesitaba dinero para donde planeaba ir con esta persona. Se cree que esta misteriosa persona cambió el lugar de encuentro de Tim Hortons a otro lugar que no tuviera cámaras de seguridad. Otra teoría es la que dice que ella se fue por cuenta propia. Tal vez, ella está constantemente viendo a la puerta por si alguien que la conoce pasa por el lugar. Quizás, ella intentó llamar a alguien, pero esta persona nunca le contestó y al final, ella decidió irse sola a comenzar una nueva vida. Había demostrado su descontento con vivir en Horton y sus ganas de irse a otro lugar. O puede ser que ella haya ido a visitar a una persona que conoció por internet. Recordemos que el día anterior le dijo a su amiga Shelby que se encontraba mal por una persona, por un chico que no especificó quién era. La policía se comunicó con todos los hoteles en Yorktown y las ciudades cercanas, pero recibieron esta información hasta tres meses después de su desaparición. Mekaila no se encontraba en ninguna cinta de seguridad de los hoteles y no había registros de ella, pero hay la posibilidad de que alguien más haya hecho la reserva o el registro. Algo muy peculiar que apoya que Mekaila se fue sola o acompañada a comenzar una nueva vida es que su amiga Shelby le envió un mensaje por Snapchat el día que desapareció y este fue abierto tres meses después. Algo más que quiero mencionar en este caso es que la policía también siguió una línea de investigación en la que creían que ella se fue a encontrar con su padre biológico. Como dije al comienzo de video ella fue criada solo por su madre. Aquí existe una gran discusión. Los amigos de Mekaila tienen opiniones muy contradictorias sobre lo que ella dijo de su padre. Algunos dicen que ella dijo que estaba muerto otros dicen que ella quería conocerlo pero que no sabía quién era. La policía investigó un hombre llamado Rick Blake quien dice ser el padre de Mekaila pero no encontraron nada que lo relacionara con la desaparición de ella. Muchas personas dicen que la madre de Mekaila Paula es la razón por la cual ella se fue de su casa. Parece ser que esta mujer tiene una actitud muy rara tiene una personalidad extraña y mucha gente ha dicho que parece que es demente pero eso es algo que leí en foros así que no sé hasta dónde puede ser real. Además Paula ha dicho que Rick Blake no es el padre de Mekaila pero Rick dice que está casi seguro de que sí lo es. Rick Blake comenzó una página de Facebook llamada What Happened to Mekaila Bailey. ¿Qué sucedió con Mekaila Bailey? Mientras que Paula la madre de Mekaila tiene otra página de Facebook llamada Let's Bring Mekaila Bailey Home traigamos a Mekaila Bailey a casa también administra una cuenta de Instagram ojalá hubiera prestado más atención quizás dejó pistas solo estaba no presté suficiente atención para sumar dos y dos ojalá hubiera hablado con nosotros con cualquiera dijo su amiga Shelby las amigas de Mekaila comentaron lo difícil que fue la graduación dijeron que ella había hablado de querer llevar un vestido de cupcake para la fiesta la graduación fue difícil intentamos convencer a la directora de que le pusiera una silla extra ella dijo que no había lugar para una silla extra Shelby le envió un mensaje a Mekaila el día de la graduación por Snapchat este no ha sido abierto hasta el día de hoy la policía ha seguido varias teorías y avistamientos que los han llevado desde Estados Unidos hasta Colombia se han realizado varias búsquedas y excavaciones en lugares cerca de la escuela de Mekaila y en el 2017 se realizó una búsqueda con buzos especializados en el lago Hopkins en caso de una muerte accidental pero no se encontró nada hubo un avistamiento en un crucero que generó mucha expectativa y esperanza pero al final no era ella muchas personas creen que Mekaila nunca salió de Jorton y sea lo que le haya sucedido su cuerpo se encuentra aún allí en algún lugar que la policía aún no ha revisado ya que hay la opción de que ella haya sido atacada por una persona que no tenía nada que ver con los planes que ella tenía tal vez un criminal la vio caminando sola y la atacó Mekaila si escuchas esto solo queremos que sepas cuánto te amamos y nos preocupamos por ti solo queremos asegurarnos de que estés bien y solo necesitamos saber que estás a salvo estés donde estés y que sepas que tu familia te ama y te extraña mucho palabras de Paula Bali si alguien intentó ayudar a Mekaila no esperamos que esa persona se meta en problemas solo queremos saber qué tipo de asistencia brindó porque esta podría ser la pequeña pieza del ropecabezas que nos falta palabras de la gente a cargo del caso y eso fue todo sobre la misteriosa desaparición de Mekaila Bali actualmente la investigación sigue abierta aunque las autoridades no tienen a ningún sospechoso sin embargo sus padres y familiares no pierden la esperanza de encontrarla la verdad este caso me parece muy ambiguo personalmente yo creo que Mekaila si planeaba irse por un tiempo pero no por un tiempo muy largo quizás una persona que conoció por internet le ofreció ayuda pero al final esta persona ya no pudo ayudarla y ella continuó con sus planes y se fue sola lo que se me hace extraño es que ella volviera a la escuela no sacó nada de su casillero y no hizo nada significante o importante ¿por qué volver a la escuela? no, no, no yo no lo entiendo muy bien esto me hace creer que ella tal vez regresó a la escuela porque iba a volver a clases y fingir que nada sucedió y todo iba a estar normal pero al final ella cambió de parecer y continuó con su plan original si ella se encuentra con vida yo espero que algún día se ponga en contacto con su familia para que ellos tengan paz y tranquilidad mental díganme ustedes ¿habían escuchado este caso? ¿creen que ella se fue por voluntad propia? ¿o una persona se la llevó? ¿creen que se fue a encontrarse con una persona que conoció en internet? ¿creen que siga con vida? déjenme sus comentarios aquí abajo como siempre yo los estaré leyendo algo muy rapidito que quiero comentarles para aquellos que me sigan en redes sociales ya lo saben fui seleccionada como la ganadora de un concurso global que realizó la fundación de Antoine Sanec-Supery la UNESCO Learning Planet y Le Labo de Historie son organizaciones francesas este concurso global era para realizar historias sobre el principito no puedo creer que haya sido seleccionada como la ganadora en el idioma español porque hay 6 categorías español inglés árabe ruso francés y chino tienen ni idea de lo feliz que estoy los que me vienen siguiendo desde que comencé mi canal saben que amo al principito tengo mi video de la misteriosa desaparición de Antoine Sanec-Supery y mi video de curiosidades del principito pueden entrar en la página de E-Learning Planet acá abajo voy a dejarles el link ir a la pestaña de The Little Prince al principito y ahí van a encontrar los ganadores del concurso y abajo está mi video mi video así que denle un click y vayan a escuchar mi historia muchas gracias por ver mis videos como siempre quiero agradecer a todas las personas de Latinoamérica de Centroamérica y de España que ven mis videos los comentarios que me dejan aquí abajo su apoyo constante cada semana me motiva a continuar y quedarme hasta déjenme ver las 2 de la mañana que son ahorita grabando videos cada miércoles para poder darles material de calidad así que muchas gracias por todo su apoyo si les gusta mi contenido no olviden darle like comentar suscribirse y compartir con todos sus amigos eso me ayudaría mucho pueden suscribirse en este momento aquí donde está saliendo mi cara soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia Bye 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 Adiós.